Dios, como actualizaron el Among Us Nah, a ver Celebrate Ya me he ido en el menú, uh No manches todos los colores que hay Bueno, al fin, que va a hacer el Among Us Y cual va, se va a morir Hola Pues creo que Creo que le pusieron un poco más Creo que habían rediseñado Y le rediseñaron Creo que le rediseñaron cual fue, esta vaina Las buenas cosas que Como que le pusieron más detalles O sea, esto Bueno, voy a esperar que comience la partida O sea, mira esto Está bacano esto Está bacano Si es que le redoraron todo No, va a tener ¿Qué? ¿Qué? Fernández A ver El Nada de eso Mira, ahí está mi cuerpo Mira, ahí está mi cuerpo Ya voy, no manches Sea Men, no manches Verde Sea Sea Men Men Bueno, o sea, que nostalgia me agarra esto Que nostalgia me agarra esto Pues si veas en el video anterior Y como era el Among Us ahora Como me lo volví Lo actualizaste apenas Mira, güey Rosa, chile Bueno, no, no, pero se me pidieron casi ganar No, 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 pero se me pidieron casi ganar No, 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 manches No, no, manches Que como en octubre No, como en agosto No чем Ya ni me acuerdo No se van a mover Es en serio Por favor, el pin Por favor Bueno, ya se me está recomponiendo el pin Pero Dios Me va horrible al fin Ok, si me da esto por lo que 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 listo no hay los sonores y no me queda un punto que buscar la nave de es que el que hoy y por los sonidos y pita más porque con el buey que me mató no Bueno, le voy a poner No, no No manches Por los japoneses la sacan No sea dramática, señora Curiosamente el tema fue uno que se murió, no manches Y el Pin Me Va O sea, es que sacaron a la japonesa Además del pin, no manches Que pedo con mi pin A ver, yo digo que el otro es Bueno, listo, ahora yo que voy a hacer Voy a poner el paso en donde Ahora puedo explorar el mapa No, pero anda A ver, puede No, 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 no ya ganan ah Gatito, el gris claro a su lado. ¡No! ¡El negro lo afunaron! ¡No! ¡Gatito! ¡Era gatito! ¡Este príncipe sabe jugar! ¡No! Bueno, este amarillo... Quitaron el amarillo original. ¡Ah, no! Sí, ese es el original. Pongo el verde. ¡Ah, soy una planta! ¡Soy una verdura! ¡Ah! 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 Dale, ya comencé la partida. ¡Ah! 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 ¡Pin! 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 ¡Parte! ¡Voy a ver si tiene la llave! ¡Dónde están haciendo la llave! ¡Ah! ¡Ah! Ah, ya lo arreglaron. Yo pensé que habría que botella la electricidad. Mi venganza, perro. Pues, es mi venganza, Spanky. No, por aquí no. Mata y sale el... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Me vengué de ese level. Ve que me había matado. ¿Dónde? A ver. Cuando queden siete, no podemos dar la tribu de aquí. Te quedo subiendo. Te quedo subiendo. Te quedo subiendo. Bien, ahora que se peleen de ello, yo me quedo acá yo. Lamentablemente se fundaron a mi compañero verde. Tres. Tres. Jun. ¿Tú por mí? Pimer. ¡Oh! Papacito, no era un impuesto. Por favor, Pim, no friegue. No fingiera hacer esta tarea. Listo. Listo. Papacito, mam. ¡No! No lo pe les quí... ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¿Eso qué es? 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 ¿Pruebas? ¿Pruebas? Que ya me está... No comencemos... No comencemos... Fernando, Fernando... ¡Me van a sacar! O sea, güey... O sea, estos Among Us... Estos Among Us... A ver... A ver... Igual se lo maten a mí... Ya... Ya puedo ganar la partida... Por favor... No dejen de fregar la vida... No... No hay... Sí... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... ¿Cuándo se lo mataron? ¿Puedes hacer nada, Lucho? ¿Cuándo se lo mataron? 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 ¿Cuándo se lo mataron?